Horas después de realizarse en Barranca Bermeja la Mesa Territorial de Garantías con la participación de líderes sociales y organizaciones de derechos humanos, se conoció un panfleto atribuido al grupo delincuencial ELN en el que se le señala como aliados de las AGC y de las autoridades en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. En este escrito han sido mencionadas organizaciones como Credos, OFP, FEDEPESAN, CORNACOID, Fundación Donarnos UNED, Fundación NACUMA y Corporación Compromiso. Ante esto la comandante de policía del Magdalena Medio fue enfática al decir que este escrito no es real y envió su mensaje a los defensores de derechos humanos. Ante un panfleto que está circulando el día de hoy en horas de la noche en el cual se amenazan algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, me permito informar que este no corresponde a la realidad. Sin embargo, no desestimamos la amenaza que se cierne a raíz de esta publicación que se hace temeraria hacia estas personas. Los líderes y lideresas tengan la confianza que su Policía Nacional está trabajando por su protección. Estamos aquí generando ya interlocución con algunos de ellos por medio de la Oficina de Derechos Humanos y todas las capacidades institucionales están volcadas a su protección. Así las cosas frente a esta situación, la comandante del DEMAM confirma el seguimiento que se realiza a dicho panfleto y a quienes allí son mencionados.